Mi nombre es Paula Molina, soy orgullosamente artesana de CINACANTEPEC, Estado de México, y pues bueno, me dedico a hacer globos de Cantoya como actividad productiva, pues es muy bonito la elaboración y pues su comercialización. Pues surge a raíz de una necesidad yo creo que emocional, habilidades para poder desarrollar más cosas y pues bueno, mi objetivo y el de mis hermanos es diseñar más. Pues por parte del Ayuntamiento de CINACANTEPEC nos han apoyado demasiado en cuestiones de temas como productividad, como calidad, como la mejora continua, como podemos nosotros aplicar métodos para poder mejorar nuestra actividad. ¡Gracias!